¿Cómo tenemos los espárragos esta temporada? Pues aquí está. ¡Hombre! Reciénvenidos a La Ribera, cogidos esta noche para vosotros. Bueno, ¿quién es? Xavi, Xavi de Verdunábar, un gran comprometido con la verdura, con el buen producto. Es nuestro proveedor habitual de lo que son todas las verduras y la verdad que yo creo que nos entendemos bien, ¿verdad? Lo intentamos, nosotros lo intentamos. No, porque es gente que tiene verdadera pasión por hacer las cosas bien y conseguir el mejor producto. Y para nosotros los cocineros, sin duda alguna, lo básico es tener un buen producto. Nos hace las cosas mucho más sencillas y como en este caso, que estoy viendo, aunque me parece que son de los primeros espárragos de la temporada, pero para que veas, María, mira. Un espectáculo, ¿eh? El calibre, cómo están de frescos, estos a veces clax y se rompen. El gran espárrago blanco de nuestra tierra, ¿no? Las puntas cerradas también, blancos, blancos de la teña del sol. ¿En qué nos debemos fijar, Xavi? Cuando vamos a comprar espárrago de Navarra, ¿en qué se diferencia? Lo más importante, las puntas, ahí está, es lo más rico, las puntas. Tienen que estar bien cerraditas. Grosor y, por supuesto, no hacemos nada con que sea muy grande si es hueco. Tiene que estar preto y un espárrago preto. En este caso, cuanto más grande mejor, no. Bueno, te explico. Se suele decir que organolépticamente el buen espárrago, el mejor espárrago, es el 16-22 en kilo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tal vez se quede un poco escaso de calibre porque a la gente le gusta también el aspecto visual, ¿no? Es decir, una vez que hace años se dijo aquello, los espárragos cojonudos y eran muy grandes y tal, ¿no? El problema es que cuando el espárrago es grande, como dice Xavi, puede estar acartonado y hueco por dentro. Entonces, es un espárrago que a nosotros no nos sirve. Una forma también a mí que me suele gustar para saber cuál es, si de verdad está bueno o no, ¿vale? Es el... El probarlo en crudo. El probarlo en crudo. Este espárrago ya está muy, muy aceptable. ¿Por qué? Porque no nos está amargando. Si cogiésemos en el primero de la temporada un espárrago de fuera, tal, notaríamos un amargor intenso en boca. El espárrago tiene que tener un puntito de amargo, pero suficiente, solo un puntito. Cuando ya se te... En el retrogusto se te va quedando, se te va quedando, ese espárrago no nos interesa. Intentar trabajar siempre con esa trazabilidad, ¿no? Que sepas de dónde viene, que sepamos de dónde es el espárrago o cualquier otro producto, que tenga DNI, ¿no? Entonces, creas o no, pues hacemos una labor asociacionista entre nosotros, ¿no? Y yo creo que es lo importante y para eso hay que estar convencido, ¿no? Hay que estar convencido. Evidentemente habrá cosas que se pagarán un poquito más, ¿no? Pero es que si pones la balanza, el equilibrio sin duda va a merecer la pena, sí. ¿Sabes de dónde son estos espárragos? Son de cortes. En Navarra, en Sudavarra, ahora los primeros suelen ser riberos, porque arrancan 10 días antes que lo que es Tierra Estrella, por climatología. Y luego, lo que ha dicho aquí, yo a todos los agricultores que he trabajado con ellos, sobre todo con el tema del espárrago, sobre todo, ¿no? Les llaman para trabajar y siempre te llevan a sus espárragueras. Y es porque están orgullosos, ¿no? Y ese trabajo que muchas veces yo creo que está muy mal pagado, excesivamente mal pagado, ¿no? Eso hay que recompensarlo de alguna manera, ¿no? Y es haciendo ese homenaje y trabajando nosotros, pues no sé, levantando un estandarte a favor de toda esta gente, ¿no? De toda esta gente que trabaja, o sea, de sol a sol, que se sacrifica, que ama lo que hace, ¿no? Bueno, pues, Coldo, yo creo que nos vamos a tener que poner un poco manos a la obra, ¿no? A elaborar este plato de espárrago. A ver, imagino que sí, a ver si está bueno, ¿eh? A mí me encantaría probarlo, si se puede. Si con este buen producto hago un mal plato, me retiráis la licencia. Bueno, Coldo, ya tenemos el producto listo y preparado, ¿qué vamos a elaborar? Es un plato con espárragos, ¿no? Ahora en plena temporada, a ver que, ya sabes que se dice que es el oro blanco, bueno, que tenemos costumbre de poner adjetivos de colores, sobre todo a los alimentos, pero bueno, la verdad que es uno de los distintivos de lo que es el producto navarro, ¿no? Y queda mucho juego en la cocina, ¿no? Se puede elaborar de muchas formas. Sin duda alguna, el espárrago nos ofrece muchas variantes, desde crudo, cocinado tradicionalmente en agua, cocinado al vacío, a la plancha, frito, en tempura, como quieras. ¿Entonces está rico? Si está bien hecho, sí. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Coldo, explicando cómo hay que limpiarlo. Vale, perfecto, pues mira, aquí cada maestrillo tendrá su librillo, ¿no? Hay peladores especiales de espárrago, pero yo toda la vida me acostumbro con un pelador de estos habitual. Y lo que hago es desde, suelo dejar la parte del tercio superior, lo dejo sin pelar, ¿de acuerdo? Porque es una parte más tierna y lo que sí hacemos es ir de abajo a arriba, quitando y dándole con un poquito más de ahínco en la parte inferior, que es la más, la parte del tallo puede ser la más dura, la más leñosa. Y además quiero pelarlo bien porque este tercio, el tercio inferior, lo vamos a utilizar para hacer un agua de espárragos. ¿De acuerdo? Si te parece, esto lo reservaríamos para luego picarlo en daditos y cocinarlo convencionalmente, en agua, con sal. Y si hace falta un poquito de azúcar, también. Y con el resto de espárrago, ¿vale? ¿Ves que lo corto un poquito al bies? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se corta? No, más que todo lo corto al bies para luego en una cuestión de estética, ¿vale? Un poquito de estética a la hora del montaje del plato. Que también es importante, ¿no? Efectivamente. Pelamos varias puntas de espárrago con los dos trozos siguientes, los ponemos con un poquito de sal, los metemos en una bolsa al vacío, los sellamos y cocinamos a horno vapor, ¿vale? Totalmente vapor, 25 minutos a 85 grados. Una vez pasen los 25 minutos, sacamos la bolsa y la introducimos en agua con hielos. Eso se llamaría abatir, es un abatimiento de temperatura. ¿Qué quiere decir? Bajar la temperatura de forma muy brusca es una especie de pasteurización. Y de esta manera tendremos una especie de conserva, esto nos durará un tiempo en cámara sin necesidad, o sea, estando dentro de la bolsa, ¿de acuerdo? Es como una especie de perduración en el tiempo. Vale. Entonces tenemos por este lado los espárragos que los abriremos. Coldo, para los que no tenemos opción quizás de hacerlo así, ¿no? En un horno de esas características, método tradicional, con agua. Con agua. Poner agua con sal y azúcar, ponemos tres partes de agua, si por ejemplo ponemos un kilo de espárragos, ponemos dos partes de agua, dos litros de agua, un poquito de sal y yo lo que suelo hacer cuando está en ebullición, introducir los espárragos, cortaos en trozos, y cuando recupera el hervor ya lo retiro tapado. O sea, no... y luego lo vamos viendo, pues a los cinco o diez minutos, vemos el punto que nos gusta, pero simplemente está en el agua hasta que recupera el hervor. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Como ves aquí ya tenemos... Los espárragos. Y os explico un poco más el resto de los ingredientes que vamos a utilizar para montar esta receta. Por una parte tenemos estos espárragos laminados, ¿vale? Es el espárrago en crudo, cortado en mandolina, ¿eh? Y esto es lo que vamos a hacer es saltearlos, si quieres vamos encendiendo la sartén, ¿vale? Para que... ¿Echamos aceite, coldo? Aceite de oliva virgen extra, ¿vale? El capricho de sanduí, espectacular y la verdad que... Es una arbequina en este caso, sí. La arbequina tiene también mucho afrutado. Sí. ¿Nos toques afrutados? Afrutados, a hierba, así. Yo creo que así es suficiente. Sí, yo creo que con eso... Y lo que vamos a hacer en realidad, yo lo llamo esto, es domar al espárrago, ¿vale? No tiene que estar ni demasiado hecho en la plancha o en la sartén, ni demasiado crudo, porque no nos dejaría... A ver si le pillamos el punto. ¿Vale? Ya, ¿te parece? Perfecto. Yo creo que, bueno, esto es un poco la base principal, ¿vale? Que es... Esto es la cremosidad. A mí, siempre que hablo de los espárragos, siempre me gustan los espárragos con mayonesa. Sí. Para que nos vamos a engañar. A todo el mundo, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esa idea, lo que hacemos es un cremoso, una... Es una velouté de espárragos, ¿eh? ¿Qué es una velouté, en realidad? Una velouté es como una especie de bechamel, pero en vez de utilizar leche, utilizamos un caldo de lo que sea. Hacemos una velouté con un litro de caldo de cocción de espárragos, a la cual la ligamos con 90 gramos de maicena, ¿vale? Se texturiza. Se queda como si fuese una leche frita, ¿vale? Por otro lado, hacemos una holandesa con cítrico. Al espárrago le va muy bien un toque de cítrico. Entonces, ¿qué es una holandesa? Es como una mayonesa, pero en vez de con aceite, le vamos añadiendo mantequilla clarificada, ¿vale? Y se va templadita y se va montando con la mantequilla. Y luego los unimos, ¿vale? Esa unión de la velouté con la holandesa y la ponemos a punto con mostaza en grano. A mí es un contraste también que me gusta, el espárrago con la mostaza. Entonces, esto es... ¿Ves? Esta es la velouté. Esta es la velouté. Esa se queda cremosa. Ese caldo de espárrago hemos dicho que lo hacíamos con la parte inferior. Con los tallos del espárrago, sí. O bueno, si cocemos de forma tradicional los espárragos con el propio agua que suelta. Porque yo siempre digo que cuando cueces el espárrago en agua, siempre sale ganando el agua. Sí. Sí. Eso es verdad. Bueno, hay mucha gente que ese agua también se lo bebe. Sí, sí. Muy diéptico. Sua muy bien también. Sí, sí. Incluso dice que tiene todas las propiedades, ¿no? Sí, tiene todas las propiedades. Pero bueno, vamos a dejar ese tema aparte. Aquí tenemos... Esto es una glasa de verduras fritas. ¿Vale? Por otro lado, unos guisantes que también estamos empezando en temporada repelados. Pelados. Los escaldamos y repelamos la primera piel. ¿Vale? Unas hierbas... Aquí tenemos unas hierbas aromáticas. A mí me gusta mucho al espárrago añadirle hierbas tipo hinojo, perifollo, que tengan toque de anís. Nos falta domar el espárrago. ¿Te atreves? Tú el primero, tú el primero. Venga, vamos a ver. Se va doblando un poquito. Se va doblando. Todavía no está domado. ¿Ves? Mira, ahora ya cuando se va... Ahora parece que ese ya lo estamos domando. Ya lo tenemos. Tenemos tres domados. ¿Vale? El cremoso este que hemos hecho de la veluté con la holandesa y con la mostaza, lo tenemos aquí en una manga. ¿De acuerdo? Lo ponemos al fondo del plato. Sí. Pues lo ponemos como fondo de plato. Bueno, por ejemplo, ponemos una yema. Una yema. Una yemita. Detallo. ¿Vale? Pues vamos ahora... El espárrago verde. Unos daditos de espárrago verde. Unos guisantes, ¿vale? Repeladitos. Unas avellanas tostadas. Vamos a ver con el espárrago domado. ¿Qué tal los hemos domado? Bien, ¿no? Sí. Se dobla bien. Está suficientemente domado. Por ejemplo, aquí estamos con unos brotes de guisante. ¿Vale? Es brote de guisante y por otro lado un poco de hinojo, pues para darle, como te decía, el toque anisado. Anisado, que es muy, muy interesante. La glasa, la vinagreta de verduras fritas. Mira qué sencillo. Bueno, pues ahí estaría el plato. Ahora solo nos falta sacarlo al comedor. Ahora lo sacamos al comedor.